Hay algo que es la pirámide de Maslow, que son las necesidades de la persona y pues una persona no puede llegar a ese punto de querer lujos si antes no tienes resueltas sus necesidades básicas. ¿Cuáles son? Refugio, comida, sexo todavía. Ya después de eso te empiezas a preocupar por otras cosas que no tienen tanto que ver con tu supervivencia de ese estilo, sino que es más como educación o esa clase de oportunidades, salubridad, no sé. Y ya conforme te vas subiendo a la pirámide, cada vez lo que tú quieres o se puede volver más abstracto o más tangible en los lujos, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver un Lamborghini con tu supervivencia? Nada, o sea, ni siquiera lo piensas. Tú quieres más un taco en ese momento que un carro que vale millones. Ni siquiera piensas en tener el carro para venderlo y tener un chingo ya satisfacer. O sea, tú lo que quieres nomás satisfacer en ese momento es refugio y comida. Y vestimenta. Sí, o sea, necesidades básicas, güey, super básicas. Y eso es lo que quieren las personas en ese momento, pues. Pues sí, güey. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido. Pero está cabrón como... O sea, igual estoy hablando de esa ignorancia, güey. Pero estoy seguro de que la gente que pide en la calle gana más que el salario mínimo. Fácil, güey. Pues sí te ha tocado ver esos videos de cuánto ganan un parabrisas. O una persona que pides, tira la mano así nomás, güey. O sea, güey, sí, sí, ganan una feria, güey. O sea, más que el salario mínimo. Sí, casi, casi. Pero es que también aquí el salario básico... No, es que el salario mínimo de aquí... Te lo encuentras en el sueldo, güey. El salario mínimo aquí, güey. Casi, güey. Sí, sí, güey. Y sí, o sea, no es tan difícil, güey. Pero todo está, si te das cuenta, güey, en cómo la gente se administra. Por ejemplo, alguien que vive con el salario mínimo, güey. Está consciente de que tiene que pagar rentas, tiene que pagar servicios, transporte. Si tiene un trabajo, pues todas las cosas que están alrededor de eso. Y una persona, pues, que nomás estira la mano, güey. O sea, es como que se las arregla para vivir como sea. Y el dinero, pues, ni le interesa administrárselo siempre y cuando le alcance para comer. Para comer algo. O es que sí, la verdad, saca de onda, güey, que la gente pida dinero. De hecho, o sea, y luego los veas haciendo algo indebido con el dinero, güey. O tú te das cuenta, pues, me da mucha lástima ver a los niños pidiendo dinero, por ejemplo, güey. O sea, adentro de los oxos, niños, dos niños jugando dentro de un oxo, güey. Nomás acercándose acá con la mirada perdida. Diciendo, ah, ¿me das dinero? No, ahora, ¿sabes? O sea, un niño que tiene la culpa, güey, de estar en ese hoyo, güey. ¿Y dónde está la familia ahí en ese caso, güey? Porque yo siento que si tienes el valor para mandar a tus hijos, es porque tú tienes algo más importante que hacer, güey. Y dudo que las personas que mandan a sus hijos a pedir dinero a la calle, estén pidiendo dinero. O sea, estén trabajando, pues. Sí, mon. Pues, es que ni tanto, güey, porque yo siento que muchas veces, güey, esos niveles la moral se pierde, güey. O sea, como que ni siquiera importa. No, está clarísimo, güey, clarísimo. O sea, sí, pues, por eso, pues, a los papás no es como que tengan algo más importante que hacer, güey. Muchas veces, güey, o nada y que le manda a los hijos, güey. O sea, comodidad, pues. Sí. Y, pues, la moral ya, hay veces que está rezagada ahí, o si no tuviste a alguien. Por ejemplo, güey, hay una pregunta que dice, ¿la sociedad es el hombre o el hombre es la sociedad, güey? Te, 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 la, la has escuchado por ahí, güey, el hombre. Probablemente sí, güey. Y, y es ahí, güey, cuando dices, o sea, ¿por qué esas personas no se preocupan por esto, güey? O, pues, que hay cosas que la sociedad te brinda, güey, como, pues, esas cosas, esos conocimientos sobre qué, qué importancia deben tener algunas cosas, alguna jerarquización de los valores. No sé, güey, la neta. Pero, o sea, como humanos que, pero como humanos, güey, que nacemos, o sea, no las, si no, si no tenemos a alguien que nos las enseñe, güey, pues, tenemos nuestros instintos y lo poco que podamos aprender de las personas que nos estén rodeando. Y hasta ahí, pues. Y a qué hora te va a enseñar alguien eso, güey, si no tiene ni parada, ponerte atención. Ajá, y, o sea, y luego si, si se siguen, si te sigues estando nada más con personas que están en esa situación, no pueden lograr mucho por su propia cuenta o no pueden lograr esos conocimientos por, pues, por cuenta propia, pues. Sí, o sea, no van a decir, ah, voy a ponerme aquí, voy a ir a un ciber con esos 10 pesos que me dieron para ir a investigar acerca de este tema, güey. Sí, o sea. Claro que no, güey, se compró una maruchana y vamos a recibir, o sea. Yo me acuerdo que eso lo platiqué una vez con los plebes, güey, que, que, pues, las personas que, que viven al día, güey, o sea, no les da el tiempo, güey, para ponerse a investigar, por ejemplo, sobre la situación actual del país. O, para ponerse a investigar un tema, yo qué sé, güey, de filosófico, güey. O algo, pues, algún conocimiento. Y va a ser crítica de perdida, güey. Ajá, ándale, ser crítica sobre un tema, güey. Sí. O sea, esas personas, güey, que viven al día muchas veces llegan hasta la madre, güey, de trabajar. Mayor, mayor, o sea, mayormente creo yo, güey, que llegan. O sea, un porcentaje muy alto de días, güey, llegan hasta la madre. Sí, güey, incluso personas que están bien económicamente, o sea, llegan ya, o sea, agotados, güey, o sea, la misma rutina es agotadora, güey. Y lo último que quieran es llegar y decir, ah, voy a ver cómo es el país, o sea, para que quieras más cosas negativas. Pues, lo que tú quieras llegar, relajarte y poner el primer programa de, güey. El primer algo que te haga sentir bien. Sí, güey, guerra de chistes, un video franco es que... O sea, algo fácil y que no tiene nada de malo, o sea, por algo existen esos programas, güey, porque está la audiencia también. Sí, güey, fuerte y demanda, güey. Sí, güey, exactamente, güey. Y, pues... No hay nada que pueda hacer al respecto, güey. Pues, si acaso a lo mejor con tu círculo íntimo... Es que eso está en cabrón, güey, porque... ¿A qué nivel nuestras acciones mejoran o empeoran la vida de alguien, güey? Al menos desde nuestro punto de vista, o sea... Yo creo que ya, a lo mejor, no sé si nos estamos metiendo como en un tema muy determinista, por así decirlo, o muy así. Pero sí, o sea, tú te puedes pensar, güey, si yo no le doy cinco pesos a esta persona que me está pidiendo, ¿le voy a cambiar la vida? ¿Y si le doy, le voy a cambiar la vida? ¿Y si lo cambias, en qué medida lo vas a hacer también? Exactamente. A lo mejor le estás afectando más, güey, al darle esos cinco pesos. O sea, hacerlo como de comodidad, o sea, como conformista. Sí, güey, le estás enseñando que está bien, estira la mano. Lo estás domesticando a que siga haciendo lo mismo. Pues sí, o él te está domesticando, tía, darte, güey. El hombre hace la sociedad. El hombre hace la sociedad. Tía, 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 tía ¡Gracias!